Amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y también de Página Negra, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este podcast acá en la Central Deportiva. Y hoy vamos a hablar del doble P, del puro doble P. No, ese doble P no, los otros, los verdaderos doble P. La furia emplumada, ahí viene la novena, Pericos. Los Pericos de Puebla que están instalados en la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol, que arranca ya esta noche, este viernes estará arrancando en el Estadio Revolución de la Casa de los Algodoneros de Unión Laguna. También platicaremos cómo llegó este club, cómo llegó este equipo a la final, pero obviamente lo que más nos interesa son los Pericos de Puebla. Pues esta noche arranca la serie final y me da muchísimo gusto saludar a quien tengo el honor de acompañar en esta emisión de acá en la Central Deportiva, a Jesús Palma. Mi buen Palma, muy buen día y bueno, hay que hablar de los Pericos de Puebla porque sin duda es el tema ahorita. Lo mismo, pero más barato. Hasta que se acaba, volaremos alto, la furia emplumada, ahí viene Exactamente, estimado Beto. Y la verdad, como lo comentas, esta noche ya arranca la serie de Rayerbo que no habíamos visto con los Pericos de Puebla desde 2017. Así es. Fue un trago amargo en aquella serie, perdieron contra los Toros de Tijuana precisamente en el Estadio Hermano Serrán, pero eso ya es historia, eso ya quedó atrás. Lo que importa es el cómo llegó Pericos a esta serie del Rayer. Imagínate, de haber sido el mejor perdedor, quizá en ese momento muchos decían que ya Pericos estaba eliminado porque iba a enfrentar a Diablos, que precisamente el año anterior fue el equipo que los eliminó y de cierta forma los exhibió. Entonces, pues ya mucha gente como que de ahí, pues, perdió un poco la esperanza, pero hay que reconocerle ese trabajo a Sergio Omar Gastelo y a los dos Pirches de verdad impecables, Gabriel Hinoa, Joy Mercamacho y también apareció el bateo oportuno. Aparecieron algunos peloteros, por ahí bajó un poco Peter O'Brien, Daniel Ortiz, pero apareció Chris Carter, apareció Antonio Lama, Drew Stankowicz, apareció también Christian Adames, Leo Germán, que fue la pieza clave de los Juegos de aquí en Puebla. Y esta noche, pues, esperemos que todo se incline a favor de la novena verde. Fíjate que en redes sociales estaba checando una especie de apuesta entre los aficionados, no como tal por las casas de apuesta que seguramente se van a mover, pero iban, por decirlo así, dos a uno a que ganaba la serie final los Pericos de Puebla. Me parece que tuvieron un cierre impresionante. Sí, efectivamente, después de haber cerrado la campaña regular como cuarto lugar en la zona sur y de haber solamente instalado en estos playoffs que perdieron primero con los Rojos del Águila de Veracruz, que después de ir ganando tres partidos, tres juegos, bueno, por cierto, casos muy curiosos, ¿no? Cuando juegan contra los Rojos, cae la lluvia aquí en el Parque Hermano Cerdán y parece que la lluvia les agarró la fiesta porque a partir de ese momento los Pericos perdieron y se fueron como el mejor perdedor para el siguiente partido, para la siguiente serie. Contra los Diablos Rojos del México, sí, efectivamente, yo me incluyo, yo pensaba que la serie se inclinaría a favor de los Diablos Rojos del México porque aparte el equipo de los Pingos no solo fue el mejor de la zona sur, sino el mejor de la campaña, o sea, fue el mejor de la temporada en toda la liga mexicana de béisbol y los pronósticos obviamente se inclinaban a favor de la escuadra capitalina, pero me parece que ese aprendizaje que quedó para los Pericos, después de perder la serie entre los Rojos del Águila de Veracruz, quedó ahí, quedó de manifiesto, sacaron la casta, mostraron la madera de campeón de uno de los mejores equipos que pudo haber tenido la liga y así, insisto, quedó de manifiesto, ¿no? Dejaron tendidos a los Diablos Rojos del México precisamente allá en el estadio Alfredo Harpelú, un estadio impecable, maravilloso que tiene la liga mexicana de béisbol y ahora enfrentaría a los Leones de Yucatán que dieron cuenta de los Rojos del Águila de Veracruz, ¿no? Esta parte de decir que Pericos fue el mejor perdedor, digo, guardando las proporciones y valga la comparación, sería como una especie de repechaje, ¿no? Como una especie de repesca si lo podemos trasladar a los términos futbolísticos. Y en este caso, en esta parte de ser mejor perdedor, solamente fue a todos los Diablos Rojos del México y de ahí a los Leones de Yucatán y fue la locura, fue impresionante ver cómo la gente, la verdadera afición que sí los ha seguido a lo largo de la campaña, estuvo ahí presente en estas series finales y, bueno, final de cuentas, valga la redundancia, se convirtió en campeón de la Zona Sur como uno de los mejores equipos. Ya lo comentábamos antes de grabar este podcast. Es el cuarto lugar de la Zona Norte contra el cuarto lugar de la Zona Sur, me creo que va a suceder. Exactamente, ¿no? Imagínate esas coincidencias que nos regala el Deporte Rey y bien lo dices, ¿no? El cuarto lugar que fue Pericos, 46 victorias y 40 derrotas en esta temporada. Ahora, imagínate los números que tiene su rival, en este caso, Algodoneros, 49 victorias y 40 derrotas. Tres juegos de diferencia. Ojo, esos tres juegos de diferencia fue la serie que estuvo aquí en Puebla precisamente del 28 al 30 de julio cuando vino a Unión Laguna y barrió a Pericos los tres juegos. Entonces, esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia. Entonces, yo creo que, sí, independientemente, lo que pasó en temporada regular es punto y aparte. Esto es otro asunto. Y en estos momentos yo sí veo a los Pericos comprometidos, los veo motivados. Esa es la actuación, esa es la palabra clave. Están motivados. Porque sí, hay algo que pudimos constatar, al menos a principios de temporada, yo tuve la oportunidad de platicar con algunos peloteros y todos tenían el claro objetivo de entrar a Playoffs. Inclusive, en ese momento de manager estaba Héctor Hurtado, quien había sido campeón de la Liga Invernal. Así es. Y precisamente la intención era que para esta campaña tuvieran a ciertos peloteros jóvenes. En ese caso, Héctor Sepúlveda, uno de los pitches que también fue sensación en el torneo anterior, que precisamente hizo su debut, y ahora ya iba a estar fijo. Y así lo hizo. También hubo otros peloteros que se fueron incorporando. Ahí estuvo Daniel Mercado, estuvo Brian Gómez. Y ahí prácticamente ellos dijeron, vamos a entrar a Playoffs. Es el principal objetivo, entrar ahí. Y una vez estando en esta fiesta, iban a hacer todo lo necesario para poder llegar a ese título. Ese era el principal objetivo. ¿Y cómo empezó la temporada? Mal para Pericos, en calidad de visitante. Ojo, si hay que, digamos, desmenuzar un poco. En calidad de visitante Pericos no le iba nada bien. Perdía todas las series. Y como local, se mostraba muy bien. O sea, aquí como locales ganaban y ganaban. Pero llegó un momento en el que se enrecharon en una ceguilla de derrotas. ¿Y eso qué hizo? Que llegara Sergio Omar Gastelo. Un hombre de experiencia, que sabe prácticamente lo que es el deporte reino. Por algo también puso un récord histórico en Liga Mexicana del Pacífico, con los yaquis de Ciudad Obregón. Entonces, a mí me pareció que fue una decisión acertada. Y a lo largo de la campaña, pues vimos partidas de algunos peloteros. Se fue Jorge Gómez, Jorge Flores, se fue a Oaxaca. Vino Samar Leiva. También fue uno de los peloteros, pues dices, que llamó la atención porque es un histórico en Oaxaca. Samar Leiva es de los más queridos. Se vino Cristian Adames, quien también tuvo un paso importante con Yucatán. Entonces, se fueron incorporando ciertos elementos. Y también la llegada de Chris Carter, quien no tuvo una buena apertura, por así decirlo, con Monclova. Pero aquí con Pericos, inclusive hasta su físico cambió, su bateo, los jonrones. Dani Ortiz, que se acerca un poco más al récord de Ronnie Camacho, precisamente con los más cuadrangulares en la historia de los Pericos de Puebla. Entonces, ahí se fueron uniendo las piezas. Y el cierre de temporada fue bueno. Imagínate, la última serie fueron y le ganaron a Yucatán en su casa. Entonces, ahí se fueron uniendo todas esas piezas, que en común acuerdo también con la directiva, que también hizo su parte. No, por algo ya les renovaron el contrato precisamente del estadio. Entonces, ahí se juntó todo para que este equipo pudiera entrar de mejor forma a los play-offs. Ya lo dijiste bien. Se tuvo un tropiezo importante con Veracruz. Después a Yucatán. Perdón, a Diablos. Y ahorita a Yucatán. Entonces, la verdad, hicieron muy bien las cosas. Quedan siete juegos. Quedan cuatro por ganar. Yo creo que fácil no va a ser. Ayer lo vimos. Precisamente un bicheo sensacional de Aldo Montes en la Lomita. Ahí con Algodoneros. También se van a enfrentar a un viejo conocido como es Nick Torres. Él estuvo con Pericos de Puebla en 2019. Hizo dupla importante, me acuerdo, ahí con Dani Ortiz. Entonces, yo creo que va a ser una serie interesante. Muy pareja. Ya vimos los números. Son dos equipos que tuvieron un récord casi similar, nada más la diferencia de tres juegos. Entonces, yo creo que va a ser una serie trepidante a partir de esta noche. No me sorprendería que en una de esas se fueran hasta Extra Innings. No me sorprendería. Porque es algo que aplicó Pericos en esta serie. Lo vimos contra Diablos, imagínate. Y contra los mismos León. Cuando gana precisamente el campeonato de la Zona Sur. Se fueron hasta la duodécima entrada. Estaban empatados a once carreras. Me parece que ese fue uno de los juegos más intensos de toda esta serie de play-offs, de toda esta parte de las series finales para Pericos en cuanto a la Zona Sur. Y de la manera en que dejaban tendidos a los otros equipos fue precisamente yo creo que parte de lo que aplicaron después de haber caído ante los Rojos del Aguila de Veracruz después de esa serie y haberle ganado a Los Diablos fue un envío anímico impresionante y eso quedó de manifiesto con la serie que ganaron ante los Leones de Yucatán. El bateo oportuno, el picheo que siempre se mostró sólido. Me parece que fue una labor en conjunto que revituó, que le rindió frutos al Güero Gastelum con la novena verde y que le tiene que seguir dando frutos tiene que ir por el campeonato, tiene que ir por la Copa Zachila y esa Copa Zachila tiene que quedarse en el Estadio Hermano Zerdán o mejor dicho tiene que quedarse en Puebla. Mira, tocaste un punto interesante Beto, al menos el picheo. O sea, resaltar el gran trabajo de Gabriel Hinoa, Yo y Mercamacho, digo, este Yo y Mercamacho de Venezuela, imagínate, un Cengini Carrera, algo que no se ha visto en Pericos ya mucho tiempo. O sea, ellos dos hicieron un gran trabajo desde la lomita. De ahí parte también la estrategia de colocarlos en los primeros dos juegos, de asegurar. Porque si te das cuenta también los Pericos en calidad de visitante ganó los primeros dos. Ganó los primeros dos. Así es. Ese es el modo operandi, ¿no? Y espero que otra vez se vuelva a aplicar en esta serie de la una. Y también las contrataciones que hicieron en el relevo. Aparece Roel Ramírez. Imagínate, este pelotero con experiencia en Liga del Pacífico con tomateros de Culiacán y es uno de los mejores relevistas. Ok, sí tuvo sus tropiezos, no diré que no, todos lo tienen. Luis Santos que también y tú lo comentabas bien del juego del día domingo aquí en Puebla. Imagínate, mucha gente vio que cuando entró Luis Santos muchos empezaron con ese sufrir de que esperemos que no le den la vuelta a Pericos, que no se acabe aquí esto. Pero apareció en el momento ideal. Sacó dos ponches seguidos. Lo hizo de manera increíble, la verdad. Y eso también pues le das confianza y seguridad al bateador. Y también Miguel Guzmán. En esos cambios que hace el güero Gastelum pues sí, sentó por momentos a Guzmán en la primera base, aprovechó a Antonio Lamas. Entonces ahí fueron esos cambios y apareció ese imparable. Apareció ese imparable en la hora oportuno y la gente que tuvo la oportunidad de ir el día domingo a ese juego de verdad mis respetos fue mucho nerviosismo. Yo también estaba ahí presente. Nerviosismo, imagínate, lo vieron en el color ahí a través de nuestra página de Periódico Central. Mucho nerviosismo, mucha tensión. Esa era la palabra. Ya mucha gente estaba nerviosa, gente ya se quería ir, unos se querían quedar, pero cuando cayó la carrera de la victoria... Cuando nos querían entrar. Sí, no, al final tú querías entrar, te querías con muchas ganas. No, pero al final fue un sinfín de emociones, pero al final se quedó con ese título y también lo ves y también lo ves en el rostro de los peloteros esa energía que tiene, esa energía que te transmite. Entonces, yo lo veo algo oportuno y esperemos, no, a ver quién será el pitcher abridor. Yo me inclinaría que pueda un poco más de Gabriel Inoa. Yo creo que Gabriel Inoa puede ser al menos esa apertura. Yo y Mercamacho yo lo apostaría al menos para el día de mañana, mañana sábado. Tratar de asegurar los primeros dos juegos porque insisto, también la una pues tiene sus maderos importantes. Sí, vaya que tiene maderos importantes. La serie final arranca esta noche en el Estadio Revolución, la Casa de los Algodoneros de Unión Laguna. Continúa mañana sábado, el receso del domingo, el tercer y cuarto juego en el Parque de Pelota Hermano Cerdán a partir de las 19 horas en caso de ser necesario el quinto juego y bueno, de ahí obviamente el sexto y el séptimo regresan a la Casa de los Algodoneros pero de entrada es una final inédita como tal con estos nombres no se han enfrentado o no se habían enfrentado en una serie final y me queda claro el poderío que tiene también la zona norte en cuanto a los equipos de béisbol y sobre todo en cuanto a los equipos a los tres equipos que están o que tienen su sede su casa sede en el estado de Coahuila porque pasaron los Algodoneros de Unión Laguna porque pasaron los Araperos de Saltillo y porque pasaron los Acereros de Monclova así que de los tres equipos de Coahuila los tres avanzaron y uno de ellos es el que va a estar disputando la Copa Sachila ante los Pericos de Puebla unos Pericos de Puebla que si bien en el cierre por ahí se tambaleaban estaban en el tercer lugar bajaron hasta el quinto regresaron al tercero y al final se quedaron con la cuarta posición pero siempre estuvieron ahí en los planos protagonistas insisto una gran labor y ya lo comentabas una gran labor que ha hecho Sergio Maher el güero Gastelum es un equipo unido es un equipo que está fortalecido que se ve fuerte al interior y eso lo externo eso se ve ya cuando estás en la caja de bateo cuando estás en la lomita de las responsabilidades con los peloteros en los jardines en las bases entonces yo puedo definir a Pericos de Puebla como un equipo completo y esa esa parte que los ha distinguido no solo a lo largo de la temporada sino en estas series finales tiene que seguir de manifiesto esa calidad tiene que seguir y los algodoneros tienen que probar los maderos de los Pericos y también los lanzamientos de todos los piches exactamente y mira también sobre todo viendo al menos el panorama de Unión Laguna como llegó la serie del Rey imagínate en 7 juegos contra los Sultanes de Monterrey la verdad Sultanes que también era uno de los favoritos era de los favoritos entonces ganarle en 7 juegos también fue un embrión anímico y después al otro favorito que es todos los de Tijuana 4 a 1 y todos los de Tijuana que a lo largo de la campaña se mantuvo como se había mantenido como líder de la competencia se desinfló en las últimas series de temporada regular de ahí me parece que pudo haber estado también como líder los Sultanes de Monterrey y Tecolotes los Tecos de los dos Laredos cerraron bien la campaña y terminaron como líderes de la competencia pero me parece que el sistema de competencia de la Liga Mexicana de Béisbol te da precisamente para eso para que luzca un poco más quizá pueden decir es que es un poco más extensa que antes que antes no había como una especie de mejor perdedor pero creo que le ha dado muchísima vista a la Liga creo yo que ha sido una decisión atinada desde que se implementó o se implantó este sistema de juego y pues queda demostrado con los Pericos como mejor perdedor que ahí están en la pelea por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol y por segundo año consecutivo avanzan como mejor perdedor porque los play-offs de precisamente en 2022 avanzaron como mejor perdedor porque perdieron la serie ante Yucatán y después se vieron las caras ante los Diablos y los eliminaron los bingos fue una exhibida fue una exhibida la verdad y si sobre todo imagínate lo que fue eliminar a Diablos un equipo que te ganó la serie del Rey en 2014 por barrida y que también por momentos a lo largo de la historia ha sido el talón de Aquiles de Pericos entonces ganarle a los Diablos por algo lo que se hacía ha sido como el coco siempre ha sido el coco siempre ha sido el coco de los Pericos sí claro y si no existiera esta rivalidad de la llamada guerra civil entre Diablos y Tigres cuando los Tigres estuvieron allá en en la capital del país y que luego se trasladaron aquí a la Angelópolis y que aún siguieron manteniendo esa rivalidad de la guerra civil me parece que más allá de Tigres si existiera un clásico por decirlo así sería también entre Pericos y Diablos y han dado muy buenas exhibiciones obviamente la balanza se ha inclinado más a favor de los pingos pero bueno ahora no quisiera decir la suerte le sonrió a los Pericos más bien el trabajo que han hecho o que hicieron ante los Diablos Rojos del México les reeditó para que los vencieran y para que a la postre fueran campeones de la zona sur eliminando a los Leones de Vicota y también yo creo que en ese sentido Pericos como que fabricó su propia suerte en base a su trabajo su desempeño y si también rescatar lo mejor al menos en el bateo en este caso de Peter o Brian también hay que mencionarlo que en este día domingo pegó dos cuadrangulares algo que no se le había visto él había bajado mucho en el bateo hay que decir lo había bajado mucho Peter o Brian se estaba ponchando demasiado al igual que Dani Ortiz y fíjate algo que el día domingo le pude preguntar precisamente al boricua él decía que cuando la gente grita su nombre de vamos Dani en el estadio hermano Serdán él se siente tranquilo porque él se ha ganado el respeto de la afición y en base a lo que él ha hecho en base a los cuadrangulares a los imparables pero yo creo que también tienes que hacer valer tu puesto y al menos tu localidad yo creo que eso es lo que le falta un poco más a Dani Ortiz conectarse un poco más con el bateo y sabemos miles de historias en el deporte rey en el béisbol y aquí en México que cuando un pelotero pues atravesa por mal momento un hit un doblete un honrón te puede ayudar en lo anímico y se hace un cambio entonces yo espero al menos que en esta serie el rey ver otra faceta de Dani Ortiz la calidad sabemos que la tiene no por algo pues es un jugador cotizado en Liga del Pacífico y también en el invernal en su propio país con los indios de Mayaguez donde también ha sido campeón entonces yo confío mucho en los maderos de Pericos no hay ningún mañana todo comienza esta noche de que va a haber entrega por ambos equipos lo va a haber indudablemente yo te pregunto Beto esta serie para cuántos juegos se te antoja creo que de lo parejo a mí me gustaría un juego 7 llegaste al juego 7 fíjate que comentando con algunos amigos también que han estado pendientes de los Pericos me decían sabes que es que va a estar muy pareja la serie dice y uno me decía yo me atrevería a decir que van a llegar hasta el séptimo juego o sea en el séptimo juego van a definir todo ojalá sea sea antes ojalá que sea antes y aparte si llegaran hasta el séptimo juego que sean los Pericos quienes sean campeones pero me parece que si está muy pareja la serie y yo también le apuesto al bateo de los Pericos pero la verdad es que le apuesto más al picheo y yo me voy con esa ojalá desde el centro del diamante sigan demostrando ese control en los peloteros y que combinado con la ofensiva bueno pues puedan puedan sacar los resultados en esta serie final ante los algodoneros de Unión Laguna pero yo creo que si podrían llegar hasta el séptimo juego insisto ojalá sea antes que los Pericos ganen pero que aún así los Pericos ganen en el séptimo juego yo si la veo un pareja si la vemos es interesante sobre todo al menos el panorama de Unión Laguna imagínate nada más dos títulos en su historia el último fue en 1950 y la última vez que llegaron a ser el Rey fue hace 33 años en 1990 o sea la verdad ha pasado mucho tiempo ya con quien dice ya llevo mucho tiempo ya pasó demasiado para el equipo de Unión Laguna en esto de los títulos y en ser el Rey y ahora pues Pericos desde 2016 no han levantado un título esperemos que esta noche comience la seguidilla buena y también fue un panorama un poco similar en aquel entonces contra todos los de Tijuana donde hablábamos en una serie en el 2016 pareja y ven seis juegos se terminó y ganaron y ganaron allá ganaron allá en el estadio Chevron al año siguiente que es cuando ya Tijuana de alguna manera cobra venganza y gana el título pero en el 2016 yo creo que en la mente de la afición está todavía fresco ese recuerdo de la serie precisamente que le ganaron a los toros de Tijuana y precisamente allá en la ciudad fronteriza entonces no ha pasado mucho tiempo por decirlo así está fresco todavía el recuerdo de esa serie ganada y me parece que abonarle a la estadística que no pasen más años y que Pericos pueda derrotar pueda llevarse este año la famosa Copa Sachila en esta serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol exacto bueno mi querido Jesús hacemos una pausa aquí en la acá en la Central Deportiva y regresamos para seguir hablando de los Pericos de Puebla de cómo estuvo la venta de boletos y sobre todo la reventa en redes sociales regresamos amigos de Periódico Central aquí o acá en la Central Deportiva y rapidísimo mi querido Jesús vamos a platicar de la venta de boletos en menos de 10 minutos tú me decías en 5 minutos pero bueno vamos a darle el beneficio de la duda al sistema y a todo esto en menos de 10 minutos se acabaron los boletos en la semana el miércoles se pusieron a la venta a partir de las 11 de la mañana se puso a la venta los boletos para el público o la venta general e insisto en la plataforma en línea telefónica y en lo que pudieron encontrar oficialmente obviamente se acabaron los boletos y tú tú quisiste entrar tú quisiste comprar algunas localidades y pues de plano no se puso exactamente no un video que es pudimos compartir en revista Rayas a través de Periódico Central un video donde su servidor pues si traté de conseguir algunos boletos imagínate cómo son las cosas abren la plataforma a partir de las 11 de la mañana según como lo comentó la directiva de Periódico en su comunicado 11 de la mañana el video tal cual se ve 11.3 3 minutos central ya estaba central techado en ambas partes arriba y abajo ya estaba acabado central me fui a preferente y nada más había 5 boletos obviamente de esos 5 estaban todos dispersos estaban dispersos así se veía en el video exactamente y se ven dispersos después mi hermano se pasa hacia lateral primera y ya no hay imagínate hasta la zona de los jardines ya no había ni un solo boleto terminamos ahí de grabar empezamos a checar a ver otras localidades a ver para el juego del día martes y todo agotado agotado en cuestión de 5 minutos 5 minutos y ya no había ningún boleto y esto también se deriva de lo que sucedió para los juegos contra el león de yucatán ahí si también sucedió casi lo mismo 15 minutos 20 a lo mucho y ya se habían agotado todos los boletos ah pero eso si a través de redes sociales 20 minutos después venden boletos inbox como se dice hoy en día como dice la chavista de hoy en día inbox inbox y preguntas en inbox a través de esos perfiles al menos para el juego de este lunes central me lo estaban dejando en 800 y estamos a días de que sea el evento ahora imagínate el mero día del juego o sea yo el domingo que asistí al estadio como también por morbo me acerqué con ellos ahí tienes de central cuánto menos dejas arriba de mil pesos un boleto obviamente y un boleto obviamente ya si me ponía yo a negociar quizá me lo bajaba un poquito bueno o abajito de la mesa quizá con unos 900 o quizá los mil pero la verdad es increíble y lo comentábamos más allá de lo deportivo le damos una palomita a la directiva por todo lo deportivo que hizo o sea reconocer el título de liga invernal ahorita el campeonato de zona sur y de ser así de la sede del rey pero esto también no puedes tratar así de tu afición porque hay gente y me consta que fue casi a todos los juegos de temporada regular estuvo ahí en el estadio hermanos ganaran perdieran estuvieron ahí y qué fue lo que sucedió después les pagas con esto de que pues no hay boletos como los premios entonces yo creo que en ese aspecto si la directiva pues como que falla un poco en ese sentido de no de no ser un poco más claro de no poner orden al momento de la venta y sabes que yo creo que lo cual se podría uno excusar es para eso están los abonados para eso están los abonos porque un día antes el martes fue en la venta para los abonados pero digo habrá gente que sí puede asistir todos los días y quiera ver los pericos y tenga la posibilidad de comprar el bono ok respetable ¿no? pero también hay gente que no va a poder ir a todos los partidos o todos los juegos en casa no va a poder estar toda la semana y entonces se le complica ¿no? y a veces conviene más comprarlos por juego que por por el paquete completo del bono del abono entonces digo o sea sí sí esa sería la parte ¿no? que uno como directivo podría argumentar para defenderse ¿no? lo que es un hecho es que mucha gente en redes sociales se manifestó en contra porque decían que que la afición de Puebla es Villamelona porque ahora que Pericos está en la serie del Rey ya todo el mundo quiere comprar un boleto pero cuando estuvo en la temporada regular no no los apoyaron y no los veíamos tan lejos en el Puebla de la Franja o como cuando en su momento Lobos de la UAP claro ascendió y todo el mundo quería ver el partido contra los Dorados de Sinaloa y después cuando yo voy a decir una una grosería una vulgaridad cuando después tranquilo cálmate no pasa nada tranquilo tranquilo cuando después no le va tan bien al equipo no pasó nada ahorita en fechas recientes con el Puebla con esta nueva etapa de Eduardo Ars y de Ricardo Carvajal las entradas que ha tenido a diferencia de las que tuvo con Nicolás de Larcamón o sea también hay que decirlo la afición polana es de memoria corta y es villamelo y entonces pues ahora sí todo el mundo apoya a Pericos pero bueno pues así estuvo esta parte de la reta exactamente yo creo que la afición de Puebla también es exigente y en parte yo los apoyo digo si la situación no es favorable o no te no cumple con tus expectativas estás en tu derecho de no asistir claro si no te gusta el producto no te gusta lo que ofrecen como consumidor estás en tu derecho de no consumirlo de no asistirlo de no comprarlo exactamente así es pues ahí están las dos contrapartes de esta historia de los boletos y sobre todo de la afición que buscó entrar al estadio para esta serie del rey entre los pericos de Puebla y los algodoneros de Unión Laguna hacemos otra pausa hacemos otro corte aquí en este podcast de acá en la central deportiva y regresamos para platicar de la selección mexicana y de las convocatorias del Jimmy Lozano regresamos a acá en la central deportiva y mi querido Jesús vamos a platicar de la selección mexicana y de ese grandioso jugador experimentado que está brillando en el Salernitana de Italia y que seguramente es ídolo tuyo Guillermo Ochoa convocado por Jimmy Lozano para los duelos amistosos San Memo Ochoa por favor San Memo Ochoa por aquí François Paco Memo Ochoa François al Real Madrid que quería llegar al Real Madrid porque Courtois se lesionó y por ahí lo pusieron y querían que llegar bueno claro bravo bravo yo apoyaba esa emoción dije sí, sí, sí Memo Ochoa tiene la oportunidad de llegar al Real Madrid y tú luego, luego no porque ya está viejo y me la chingan y no sé qué un portero viejo una carilla pero bueno seguramente va a ser titular en el mundial de 2026 y aunque hagas esa cara yo apoyo a Memo Ochoa y seguramente yo lo quiero ver porque va a ser su último mundial y porque Televisa lo quiere ver ahí y porque todo mundo lo quiere ver ahí pero bueno no todo mundo hay excepciones hay excepciones vayamos por partes la convocatoria para los Juegos ante Australia y ante Uzbekistán este 9 y 12 de septiembre por parte de la selección mexicana que también lo vamos a platicar ahorita Julián Quiñones está entrenando con el equipo a petición a invitación a solicitud de el Jimmy Lozano pero bueno a ver rapidísimo los porteros para esta convocatoria Memo Ochoa Ángel Malagón y Antonio Rodríguez las defensas mira en la defensa después está Kevin Álvarez Helvito Sepúlvera Orozco también aparece el nombre de Gallardo Johan Vásquez Julián Araujo nuestro futbolista que viene del viejo continente Edson Álvarez también aparece Jesús Angulo Carlos Rodríguez Héctor Herrera aquí pongo un asterisco Luis Romo Eric Sánchez Orbelín Pineda Jordi Cortizo una palomita Sebastián Córdoba Uriel Antuna bueno Roberto Alvarado Sandra Jiménez bien César de Chino Huerta Raúl Jiménez que hace ahí y Alexis B pues es para cumplir para cumplir los compromisos que tiene la Federación Mexicana de Fútbol con televisoras con otras empresas que a final de cuentas abonan en económico a la Federación Mexicana de Fútbol y que a final de cuentas pues tienen que tienen que convocarlos ¿no? pues sí Héctor Herrera que se defendió cuando le cuestionaron que por qué iba a estar en la selección que para todo para cualquier youtuber para cualquier reportero era fácil criticarlo porque ellos no habían jugado fútbol y no sé qué y bueno tanta cosa me parece que como jugador él de alguna manera tiene que estar sujeto entre comillas a las críticas buenas y malas no sólo de analistas o comentaristas deportivos sino también de la afición y mucha afición en redes sociales externó su molestia porque cuestionaba su llegada o su regreso a la selección mexicana entonces no nada más éramos los reporteros o periodistas deportivos comentaristas narradores analistas lo que tú quieras también la afición se preguntaba ¿y qué carajos hace ahí Héctor Herrera? y Raúl Jiménez también no me no me convence sí no nos convence entonces o sea ¿qué hacer con esos jugadores? pues sí para cumplir compromisos y para que puedan tener minutos de juego y sobre todo para que de alguna manera puedan tener unas salidas decorosas ¿qué más puedes pedirle a Raúl Jiménez o Héctor Herrera? mira en ese sentido sí coincido con lo que dices al menos cuando Jimmy Lozano presenta esta convocatoria a mí me llamó mucho la atención que estuviera al menos Héctor Herrera y Raúl Jiménez pero más allá como bien lo dices es por cumplir contratos quizá por quedar bien con la televisora que sí lo es Televisa quien influye mucho en la selección mexicana ¿y quién es el comisionado? la bomba Rodríguez y es un desempleado de tu DN de tu DN entonces o sea ¿de qué se trata? en primera instancia y además no vamos lejos hace algunas semanas precisamente también Ibarcís Niegam Julio Davino los departaron largo dijeron no pues nosotros para el mundial de 2026 y para el 2030 pues presentaron sus sueños más que nada ¿no? de que quieren estar en los cuartos del final en el dichoso quinto partido o después que también para el 30 quieren disputar la copa mundial ¿no? digo al final de cuentas si todos nos ponemos a sentarnos y nos ponemos a soñar creo que todos estamos iguales todos soñamos como era la selección americana dime que no pero el detalle es ¿qué vas a hacer desde el problema de raíz? ok son tus objetivos es lo que anhelas adelante está bien ¿no? todo plan tiene que tener un fin pero ¿qué vas a hacer para el problema de raíz? porque el problema desde adentro es el tema de la multipropiedad que no hay ascenso y no hay descenso la cantidad de jugadores extranjeros o sea al final esta convocatoria ok hay asteriscos pero lo que más importa en estos momentos es que ya se tomen acciones pertinentes en la liga MX en lo personal mira si nos ponemos a desmenuzar precisamente de los tres porteros pues Ochoa pues es lo que hay es lo que hay no 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 mira no mira al final le cuentas François mira mucha gente pone este argumento es que tiene cinco mundiales Luisito comunica ok tiene cinco mundiales no diré que no pero dos fue banca acuérdate de eso Alemania comiendo 2006 Conejo Pérez Sudáfrica fue banca Conejo Pérez ok si tuvo una buena participación en Brasil no diré que no si se lo reconozco la verdad el mejor contra el mundial de Rusia nada más el partido contra Rusia perdón contra Alemania contra Alemania perdón y después que pasó contra Suecia lo golearon Brasil ahí acabó y si nos ponemos un poco más exquisitos los siete goles que te mete Chile entonces entonces en ese sentido dices todo este es el portero Malagón Malagón es de la América entonces tú sabes que siempre empezó bien empezó bien el torneo empezó bien pero también le ha costado trabajo le ha costado trabajo a Malagón porque Conecaxa tuvo buenos números se veía muy bien el que así no tiene nada que hacer es Antonio Rodríguez discúlpame mira donde el Pula le metió tres goles entonces porque ya está ahí Antonio Rodríguez tuvo que haber sido convocado desde que jugaba con Lobos Guapo en ese torneo fue el mejor torneo para Antonio Rodríguez porque con Lobos Guapo lo salvó de varias si no goleadas si de varios resultados adversos para los universitarios y volvemos a lo a ver quiero tocar este punto porque Antonio Rodríguez insisto tuvo que haber sido convocado para cualquier selección o más bien para cualquier juego con la selección mexicana o sea haya sido oficial o no haya sido amistoso ok yo digo que en ese entonces era el momento de Antonio Rodríguez para haber estado con la selección y tomo el caso de Jordi Cortizo porque ahora es convocado para jugar ahora jugador de Monterrey ahora es convocado con la selección mexicana porque en su momento no fue convocado cuando estuvo con el Pula o porque Israel Reyes cuando jugó con el Puebla que estuvo muy cerca de ser convocado no llegó y cuando estuvo con el América es que acuérdate de algo pesa mucho la institución pesa mucho el equipo mire si nos vamos por momentos ellos dos eran los que debieron haber sido convocados para la selección mexicana del Puebla y mucho se cuestionó eso porque Reyes al menos aquí en Puebla demostró buenos niveles demostró buenos números y calidad él manifestaba que quería estar en la selección pero ve ahorita también con otro parado táctico porque acuérdate cuando estaba aquí en el Puebla cuando tenía línea de 5 pues la cobertura es poco es más reducida y pues sí lucía un poco más pero ahorita con el América que es acostumbran línea de 4 hay más espacio y ahí es donde le está costando mucho trabajo y acuérdate eso fue lo que pasó también en el duelo ante Estados Unidos no por algo Pulich y quien me digas todos se lo estuvieron llevando yo creo que al menos ahí en ese aspecto lo de Israel Reyes quizá ahorita la está sufriendo pero el lado de Cortizo me da gusto independientemente estuvo aquí en el Puebla todos lo conocimos nada que reclamarle a este futbolista jamás jamás siempre hubo una entrega un compañerismo y también pues sintió los colores del Puebla la verdad o sea si somos realmente honestos él no se aunque de eso se encargó Nicolás Larcamón y ve cómo tiene a León que va a disputar por cierto un mundial de clubes pero ahorita en estos momentos no atraviesa por un baño sí sí claro pero también ve en el caso de Raúl Jiménez o sea cayó en el el Fulham porque de plano ya no hubo ningún otro equipo que lo donde cayera o sea la verdad yo sinceramente digo independientemente de su lesión qué bueno que se recuperó la verdad dejando a un lado lo deportivo primero está la salud del futbolista en el tema de Raúl Jiménez qué bueno que todavía puede jugar fútbol de verdad pero honestamente yo creo que su ciclo ya está por acabar acabó hace tiempo pero honestamente yo creo que esta quizá puede ser su última temporada y sabemos cómo es la exigencia seguramente va a ser su salida decorosa tanto del fútbol europeo como de la selección mexicana pero tampoco es como para que lo convoques y lo quieras alargar para el mundial tampoco creo que llegue al mundial porque aparte a ver hay que tomar en cuenta algo rapidísimo antes de ya terminar con esta emisión de Agela Central Deportiva México y a final de cuentas está clasificado el mundial de 2026 yo quiero saber cómo va a llegar qué nivel va a mostrar porque no va a disputar ninguna eliminatoria y porque los partidos que le van a poner de preparación van a ser de chocolate perdón por la expresión entonces dime qué ventaja le puede sacar al moletour qué ventaja le puede sacar a los partidos que le pongan con rivales de chocolate con todo el respeto que me merecen las elecciones que vaya a enfrentar como quizá no Australia pero si aquí están por ejemplo en esta convocatoria para el 9 y 12 de septiembre sí pero mira una prueba interesante para la selección mexicana y quiero ver si realmente cumplen su palabra los altos mandos en la Copa América y va a estar Jimmy Lozano espero que no le vaya mal a México espero que no pero en dado caso que por ahí que eres eliminado no sé un Uruguay el país que tú me digas y mandes exhibiera por momento a México quiero ver si realmente hay este ese compromiso sobre Jimmy Lozano en una de esas y adiós no porque aparte los mismos federativos han dicho la prueba de fuego va a ser la Copa América si 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 Jimmy Lozano no saca un buen resultado o un buen papel no tiene en esta Copa América ya está dicho que él no va a continuar y también esa es la parte la falta de cantidad o un buen proyecto que se mantenga durante un proceso mundialista entonces es lo que también le ha faltado a México pero bueno creo que de esto podemos platicar muchísimo más en ocasiones posteriores y seguramente así será mi querido Jesús así que bueno pues vamos a despedir esta esta emisión la verdad es que fue una plática muy muy interesante de la Liga Mexicana de Béisbol de la Liga y de la Selección Mexicana y pues ya veremos cómo le va a los pericos y cómo le va también a la Selección Mexicana con este proceso mundialista y también cómo le va en el Mundial de Fútbol 7 que arrancó precisamente en la Ciudad de Puebla mira en la categoría de Baroní en México está en el grupo Ant con Costa Rica Uruguay y Japón pero ojo con la femenil que es el grupo de la muerte está México Colombia Brasil y Argentina nada más pero habrá mucho éxito a los representantes de México podrán ser el país más poderoso pero al menos México siempre demuestra al menos como local que le pueda competir esperemos que le vaya muy bien y sobre todo porque tiene la visión tiene el apoyo de la afición y la afición en eso sí cuando juega México en cualquier catuaria siempre ha externado su apoyo y siempre lo ha estado ahí motivando exactamente y también recordar de todo el público toda la información de este mundial de Fútbol 7 va a estar aquí en Verólico Central cómo le va la selección mexicana los otros países videos reportajes en fin una cobertura aquí en la central perfecto mi querido Jesús Palma pues muchísimas gracias gracias por acompañarnos mi nombre es Humberto Pérez Rodríguez y a nombre de Edmundo Velásquez titular de acá en la central queremos darle las gracias gracias por acompañarnos gracias por vernos gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de acá en la central deportiva gracias y que la pasen muy muy bien gracias